Estamos aquí porque no encontramos refugio en nosotros mismos. Hasta que no me confronté en los corazones y en los ojos de los demás, estaré corriendo hasta que no esfuerce a mi prójimo a conocer mis secretos. No estaré a salvo de ellos. Si no permito que me conozcan, no me puedo conocer yo mismo ni a nadie más. Estaré sola. Donde, si no en este lugar donde estamos todos en lo mismo, puedo encontrar un espejo. Aquí, junto a otros, puedo por fin verme claramente. No como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis amores, sino como una persona para tener un todo con el mismo propósito. En este lugar, puedo echar raíces y crecer. Ya no más solo como en la muerte, sino vivo para mí y por los demás. Decirle que estamos muy contentos por tener esta posibilidad de este libre encuentro. Realmente, esta problemática que tiene el mundo que hoy vivimos es de una complejidad que desde el Estado municipal muchas veces no sabemos cómo abordar. solamente agregar el compromiso del municipio de generar escenarios bien amplios, generosos, libres, gratuitos, para que todos nuestros chicos de los barrios, aquellos chicos más humildes puedan participar activamente en distintas actividades que tengan que ver con la cultura, la educación, el deporte, la danza, la pintura, para que encuentren espacios, actividades que les generen pasión, para que esas actividades les sirvan también y los acompañen durante toda la vida. Decirle que la semana pasada, muchísimos estudiantes, 15 o 20 mil estudiantes, participaron de una estudiantina, un baile sin alcohol. Querida juventud, autoridades de la emblemática escuela normal de Goya, autoridades provinciales y ministros de salud, el gobernador de la provincia Pocho, intendentes, intendentes y intendentes, autoridades del municipio de Goya, y bienvenidos, mis queridas hermanas, madres, de toda la geografía nacional, padres, que vinieron a este encuentro, de alguna manera, a brindar a Goya el galardón que le hacía falta al trabajo que estamos haciendo en la fundación. Muchísimas gracias eternamente por tenernos en cuenta. Y también, en cada uno de los pasos que damos, le decimos a nuestros hermanos y hermanos de todo el país que vamos a estar con ellos siempre, acompañando para lo que sea necesario. Y vamos a luchar por la vida de nuestros hijos, hasta el último instante de nuestras vidas. No le quepa ninguna duda que Goya tiene sus hermanos con las puertas abiertas para la colaboración que sea necesaria y viajar a los lugares que también sean necesarios. Vamos a estar acompañando. Pero sepan de que en esta provincia de Corrientes no ocurre en todos los lugares de la geografía nacional. Tenemos un gobierno provincial comprometido, comprometido con esto. Porque hace pocos días el gobernador de la provincia, en la localidad de Navalle, donde vamos a instalar el centro de rehabilitación e internación de los chicos, el gobernador se comprometió en la construcción de este centro. El gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, los ministros comprometidos permanentemente con la causa. Puertas que golpeamos con Sonia, que es la presidenta de las madres Paco de Corrientes. Puertas que golpeamos con el gobierno, puertas que se abren. Y eso es lo más importante que nos sucede en este momento a nosotros. Nos sentimos orgullosos. Ayer compartiendo un almuerzo con los chicos que hicimos unión aquí en la fundación. El ministro de Salud de la provincia, acompañando a los chicos. Y con el diablo permanente, Julián ya es la familia nuestra, la fundación ayudada. Gracias.